Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, voy a seguir compartiendo mis reflexiones personales sobre el libro de María Zambrano, El sueño creador. María Zambrano que nos decía que no volvería a España sino detrás de aquel cordero. Se refería a un cordero cuando pasó la frontera en el año 1939 entre España y Francia donde algunos dicen que se encontró con Antonio Machado, el gran poeta andaluz que fallecería semanas después al igual que su madre. Bueno, cuando pasó esa frontera dice María Zambrano que se encontró un hombre cargando con un cordero, ¿no? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se refería a ese cordero, era un cordero que evidentemente tarde o temprano iba a sacrificar ese pastor que iba cargando con ese animal y por eso decía ella, no volveré, es que el cordero es el símbolo de la inocencia, de la pureza, de lo sagrado, de la mansedumbre a la cual se refería tanto de los mansos, es el reino de los cielos, decía Jesús. Y decía María Zambrano que no volvería a España sino detrás de aquel cordero. Evidentemente es algo simbólico y efectivamente cuando ella regresa pues ya se ha consolidado la sociedad democrática, el nuevo orden democrático, que no es que fuera perfecto pero que no era una dictadura como la que impuso el estamento que dirigía el general Franco, el estamento del ejército. Antígona no llega a nacer, no llega a florecer como mujer. Un sueño de amor, de conocimiento, de lucidez le hace tejer gracias al amor los hilos de la vida y de la muerte. Salva a toda su estirpe de la remota culpa ancestral que venía arrastrándose como una pesadilla del ser. Antígona no muere, como ya comentaba en algún vídeo anterior, no puede morir, Antígona. Está enterrada viva como es un símbolo para todos y para todas. Está enterrada viva como la conciencia inocente y al par pura de cada hombre. Está enterrada viva, Antígona en nosotros. La hemos enterrado ahí y nos hemos olvidado de ella. Este es el símbolo que María Zambrano personificaba en la figura de su hermana Araceli. Mediadora, mediadora, mediadora entre la naturaleza y la historia. Hace que en esta, en esta, en la historia, se cumpla una acción del ser de la naturaleza, como si algo de lo divino, como si algo de lo divino de la naturaleza debiera de encarnar en la humana historia. La historia tiene, según María Zambrano, así lo entiendo yo, es algo que nos conduce a una liberación, pero no a la manera en la que vivimos la historia, no a la manera en la que interpretamos, reconocemos, lidiamos con lo que llamamos historia. Aquello que nos libera es también aquello que nos condena. Aquello que nos provee de la vida eterna es también aquello que nos destruye. Y la historia forma también, tiene también esa doble cara. Antígona es una heroína primaveral. Antígona es una heroína primaveral. Rastada como Perséfone, que fue llevada a los infiernos, a Lades. Por la tierra y devorada también por los infiernos del alma humana, donde la conciencia desciende cada vez más hondo en su despertar. Esta es otra contradicción como la que hace un momento me refería. Cuanto más nos hundimos en los infiernos del alma, más cerca estamos del despertar, paradójicamente. Pues ya hemos forjado una realidad en la cual hay crueldad, hay injusticia, hay actitudes reaccionarias, hay cuentas pendientes, hay un pasado que ha engendrado en nosotros cadenas como el personaje del cuento de Navidad, que viene a avisar, a advertir, a aconsejar a Scrooge, la famosa novela de Dickens. Entonces, va cargando de todas esas cadenas, son el pasado, son lo que le ha esclavizado a él y ya no puede alzar el vuelo. Pues esto en vida nos sucede al común de los humanos. Vamos cargando con cadenas que hemos ido forjando en el pasado y entonces el pasado no cumple su auténtica y verdadera función. Y su consecuencia es que proyectamos hacia el porvenir una reproducción fidedigna del pasado, esencialmente fidedigna, y ahí se da una repetición en la cual no se nos proporciona progresión alguna. Hundirse en el sueño es el origen de la música y de la poesía. Hundirse en el sueño. El sueño está en relación con la poesía y con la música. Hundirse en el sueño es delirar. Hay una sabiduría del sueño no reconocida por la razón del hombre despierto. En este caso, hombre despierto, este despierto se refiere al hombre que está entregado a la vigilia y ignora por completo todo lo que el sueño, el sueño que se da al estar dormido y el sueño que se da en estado de vigilia, del cual también nos había hablado María Zambrano, ignora todo ello y por lo tanto su codicia, su apego total se da con respecto a lo que él considera su vigilia, a lo que él entiende por estar despierto. Esto nos dice en el hombre y lo divino, María Zambrano. Bueno, dejé pasar a compartir el título de los capítulos de este libro, que puede sernos revelador, que son los siguientes. Entonces, el sueño creador, lugar y materia de los sueños, sueño y verdad, la forma, sueño, el tiempo, la temporalidad del sueño, la temporalidad del sueño, argumento y tiempo. Aquí ya se nos está insinuando dónde vamos a desembocar, que es en algo literario. Esa tríada de creación literaria que son la tragedia, la novela y la lírica. Los sueños de la psique, los sueños de la persona, antes de la palabra, ¿qué había antes de la palabra? La palabra en sueños, la legitimidad poética del soñar, el origen de la tragedia, el nacimiento de la tragedia, Edipo. A eso se refiere en el capítulo 14. Aquí ya se trata ese problema. Para María Zambrano hay un contenido pedagógico, por decirlo así, didáctico, en la tragedia, como lo hay en la novela y como lo va a ver en la poesía. Pero no se trata de una jerarquía que anule el uno a la otra. Al menos desde el punto de vista de la realidad en la que nosotros vivimos. La tragedia nos sigue resultando significativa. Ahí tenemos a los psicólogos, especialmente los psicoanalistas, que ya desde Freud examinan los mitos y los personajes y las historias que se nos cuentan en las tragedias de Quilo, de Eurípides, de Sófocles, como es el caso de Edipo o de Antígona. Personaje-autor. Ya en este capítulo se equipara al personaje con el autor, porque el autor encarna algo de sí, sino todo, en el protagonista o la protagonista de esa tragedia que está desarrollando. La Celestina, una semi-tragedia. Este libro de La Celestina, de Fernando de Rojas, es como un puente entre lo trágico y lo novelesco. De hecho, es una obra de teatro muy difícil de representar, porque es muy extensa, porque tiene un contenido que no es propio de lo teatral. Entonces, en algún sentido, es pionero. Fernando de Rojas, aunque la trama siga una forma teatral de diálogo entre los personajes, es pionero en la novela tal como la entendemos modernamente, porque antiguamente, en la Edad Media y en tiempos pasados, había otro tipo de novelas, ¿no? Había novelas en versos que recitaban los juglares de pueblo en pueblo. Pero la idea de novela que tenemos ahora nos viene de Cervantes. Y precursor del Quijote, de Cervantes, es esta semi-tragedia o trágico-media de Calixto y Melivea, La Celestina. La novela Don Quijote, y también nos habla de Proust, Alan Proust. No, Alan Proust no, ¿cómo era? Marcel Proust, Alan Proust es otro. Marcel Proust, el autor de En busca de... No he leído esa novela, solamente algunos fragmentos. En busca del tiempo perdido, creo que se llama. Y dice María Zambrano que está... Bueno, ya hablaremos posteriormente en otro vídeo de ello, pero es que Marcel Proust, de alguna manera, hace como Don Quijote. Ese Don Quijote, al alba, cuando sale la aurora, coge sus bártulos de caballero y se dispone a recorrer los caminos del Señor para desfacer entuertos y liberar a fermozas doncellas. Para desarrollar su individualidad, su deseo de libertad, para ser libre hay que liberar. Por eso ese es un mensaje, en contra de lo que otros muchos dicen, es un mensaje implícito, según María Zambrano, en la obra de Cervantes, Don Quijote. Para ser nosotros libres tenemos que disponernos a liberar a nuestras circunstancias, que no son cosas inanimadas, sino que en gran medida son nuestros semejantes, nuestros hermanos y hermanas. Y Marcel Proust hace lo mismo con su pasado. Se pertrecha de todos sus bártulos y se pone a recorrer, o al caballero andante, todos los paisajes de su pasado para encontrar su libertad. Reconociendo el valor, lo valioso, las enseñanzas que le vienen de ese pasado. Luego viene el castillo, el castillo de Kafka, una novela estupenda de este gran autor checo en lengua alemana. Y el último capítulo se titula La escala de la confesión. Volvemos al punto en el que abandoné mis notas Si el autor sueña y obedece en la obra a su sueño, si el autor sueña y obedece en la obra a su sueño, será en principio viéndose en sus criaturas, ensoñándose, recreándose en sus personajes. En lo que se trata entonces es de la libertad, antes del ser. Los personajes de novela padecen y actualizan el sueño de la libertad. Los personajes de novela padecen y actualizan el sueño de la libertad. Hay novela porque hay un sueño de la libertad. No queremos ser personajes trágicos. Decía María Zambrano que el filósofo es aquel que ha superado aquello que la tragedia nos puede enseñar, que ha superado por antonomasia lo que llamamos tragedia, o que cree haber superado. Sucede mucho entre los hombres, que creen haber llegado a un nivel que verdaderamente no han adquirido. Eso es porque, como bien dice María Zambrano, vamos progresando en espiral. Recuperamos todo lo bueno y lo malo que creemos haber trascendido. en esa progresión en espiral. Bueno, como comentaba, el filósofo es aquel que cree o ha trascendido la tragedia y eso hace que en nosotros aparezca un espacio. Y ese espacio, ese vacío existencial, esa nada existencial que podrían llamar algunos, es lo que hace aparecer a la novela, en la cual el personaje ya tiene una conciencia de su libertad y la busca. Y ese personaje no es más que la proyección que nosotros hacemos en ese ámbito de las novelas. Por lo tanto, es lo que forjamos. La novela es un reflejo de mujeres y hombres de estos tiempos. Lo cual nos quiere decir, como comentaba al principio, que la tragedia deje de proveernos información valiosa, para el conocimiento de nosotros mismos. La novela busca el camino de la libertad en su forma más ambigua. La novela busca el camino de la libertad en su forma más ambigua. Pero esa ambigüedad habla de la ambigüedad propia del sueño de libertad. Soñamos con la libertad, pero podemos definirlo, podemos saber realmente qué es ese sueño y a qué libertad nos lleva. Las cosas grandes no podemos en gran medida llevarlas a la palabra. El amor, la empatía, la filantropía y las grandes pasiones del alma. Todo ello no es nuestro objetivo definirlo, porque definir es limitar y limitar es hacer lo que la muerte hace con nuestros cuerpos. Ponerles una sentencia definitiva. Y no tenemos por qué identificarnos con lo efímero, con lo pasajero, si queremos acceder a la comprensión de aquello que ni empieza ni termina. Si queremos vivir con conciencia de eternidad, independientemente de que se dé o no esa eternidad. Pero se puede acceder a esa conciencia. Y eso enriquece nuestras vidas. Y la libertad hasta ahora no ha sido vivida de otra manera. No ha sido vivida hasta este momento de otra manera. Si no es en esa ambigüedad. Al oír la llamada, la del alba sería, al oír la llamada, esa es la llamada de Don Quijote, que le hace despertar, enloquecer, desde otra perspectiva. Desde una perspectiva contraria, el mundo lo vemos como un lugar para locos, masoquistas, que se niegan en su ser, que se niegan en su identidad, que se niegan en su potencial. Y por lo tanto, el cuerdo sería el Quijote, que sale a recorrer esos paisajes para proveer a sus semejantes de libertad. O el propio Prost, que sale igualmente a recorrer, en este caso, los paisajes de su pasado, como caballero andante. Por esos paisajes. Y Don Quijote escucha, a la hora de la aurora, la del alba sería, es cuando ya se le concede a Alonso Quijano ese declarado caballero andante. Ya es un caballero. Caballero no era cualquiera. En principio, lo primero es tener un caballo. Al oír la llamada, ese algo que nos invita a la trascendencia, entonces la novela ascede al ámbito de la poesía. La novela ascede al ámbito de la poesía. Si la tragedia nos lleva a la novela, cuando aparece ese espacio, ese sueño de libertad que ocupa ese vacío, que se da al haber trascendido la percepción, la concesión trágica de la vida, si la tragedia nos lleva a ello, la novela nos va llevando a ese sueño, que es la cara oculta de la vida, en la cual podemos convertirnos en creadores. Y el sueño de libertad nos incita a ello. Ser libre es ser creador. La historia, la novela de la libertad, la historia con mayúsculas, es la novela de la libertad. No puede darse si no se da esa progresión. Si no abrazamos el sueño, si no reconocemos la poesía, la capacidad creadora que hay en nosotros, la historia no se da, no es historia. La historia no es tal historia, puesto que está, al igual que dice María Zambrano, que no hemos nacido. Pues la historia no ha nacido tampoco, porque es nuestra realidad, es nuestra proyección, es lo que habla de nosotros. Si no hemos nacido, la historia no ha nacido tampoco. Bueno, también se nos habla de la apropiación de lo divino, condenación del sueño de ser hombre, estancamiento en la placenta. Como ya nos decía María Zambrano, que esto le acontece a Edipo, queda estancado en la placenta, no quiere abrazar el proceso de nacimiento. Entonces, de ahí que el autor lo haga contraer matrimonio con su madre. Está en un estado de estancamiento total. Y se arranca los ojos. Se arranca los ojos, dice María Zambrano, porque nunca ha habido. Solo se ve bien con el corazón, que decía el principito. No ha visto con el corazón, no ha comprendido, ni con el corazón, ni con la razón. Ha desarrollado su vida en una mentira, en un engaño. Y se arranca los ojos, porque no le han servido de nada. Diógenes se buscaba un hombre, un hombre de verdad. ¿Por qué? Diógenes el cínico, porque nadie había nacido, buscó un hombre. Buscó un hombre con su lámpara y con ese barril en el que supuestamente se metía, y todos se demofaban. Buscó un hombre. Siga buscando. Y alguien le podía decir, ¿por qué buscas un hombre? ¿No eres tú un hombre? Y podría decir que buscó un hombre de verdad en otra persona, en mis semejantes. Por lo tanto, aunque yo sea un hombre, no quiere decir que lo reconozca como tal en ellos. Un hombre de verdad. Como la canción. Un hombre de verdad. Diógenes no está el cínico, que era cínico por eso precisamente, porque buscaba lo que él era. Es como la voz que habla preguntando para qué sirve. ¿Para qué sirve la voz? Pues eso hacía el cínico Diógenes. Sin embargo, en ello también había una enseñanza. Nos está diciendo lo mismo que María Zambrano. No son hombres. No son hombres. ¿Por qué no son hombres? Porque no han nacido. Por lo tanto, son un amago. O mejor dicho, están en proceso de convertirse en mujeres y hombres. No han nacido como tales. No han desarrollado su potencial. No son lo que deberían ser. Están en proceso de serlo, pero no lo son. Por eso Diógenes pregunta ¿dónde hay un hombre? No hay un hombre aquí. La libertad pertenece al reino de lo que se tiene para darlo. La libertad que es el sueño de liberación es trascender el sujeto. La libertad es trascender el sujeto que está sujeto a su pasado, a sus limitaciones, a las imposiciones que nos vienen del ayer y que hacen que se vuelva a repetirse, que se proyecte en el porvenir todo ese pasado. La libertad pertenece al reino de lo que se tiene para dar y que sólo de verdad se tiene cuando se da como la palabra. Cuando se da como la palabra. ¿Qué es la palabra? Si los hombres no son hombres, las palabras no son palabras porque la palabra se convierte en arma de agresión, en arma, en elemento que subraya la separación, la segregación de unos individuos con respecto a otros. Pero la palabra no está para eso. La palabra es la vía en la cual se expresa el amor en el que se reconocen las criaturas. Lo cual, cuando la palabra es un arma de conflicto que crea ataque, que crea violencia, que crea guerra, que crea represión, que crea crueldad, que no son creaciones verdaderamente, sino que son las invenciones del ser humano que se considera separado de la naturaleza y de sus semejantes, cuando eso se da, pues, verdaderamente, la palabra no ejerce su función. En el principio fue el verbo. La palabra no expresa ese dinamismo del verbo, de la acción, de la creación. Bueno, y con esto por el momento me despido de todos y de todas. Gracias y hasta una nueva oportunidad.